Bueno, la Fundación hoy día, como lo decíamos anteriormente, estamos firmando un convenio, vamos a hacer la firma de un convenio de cooperación institucional entre la Fundación Inca Banaví. Para nosotros como Fundación es muy importante estos convenios de cooperación, ya que nos va a ayudar muchísimo a los proyectos que tenemos a futuro, tanto como ellos hacia nosotros en capacitarnos en los proyectos que vamos a tener más adelante y con los proyectos de ellos también nosotros como Fundación apoyar. Y como siempre lo he dicho, esto es con un solo beneficio, que es el beneficio de ayudar a los jóvenes, a los niños, personas que están en estado de vulnerabilidad en la provincia. Bueno, nuestro enfoque es, como lo dije anteriormente, es crear un proyecto dirigido, de hecho más adelante ellos lo van a poder definir un poco mejor. Este proyecto es para apoyarnos en la Fundación y sacar adelante un proyecto que es un instituto dirigido para jóvenes y nosotros como Fundación vamos a estar como aliados y como andamos en territorio nosotros somos las personas específicas para ver cuáles son los jóvenes que pueden intervenir o estudiar en este instituto totalmente gratuito. Y la Fundación pues vamos a estar presentes siempre en estos proyectos también. No solamente en este proyecto que ellos tienen, que va dirigido como un instituto dirigido a jóvenes, sino también en los próximos proyectos que tendremos. La INCA Manaví es una organización que se encuentra en más de 100 países en todo el mundo. Es una organización que en sus siglas en español significa, o es la ACJ, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Tenemos desde 1998 trabajando aquí en Manaví y un poco más en el Ecuador. Es una organización que se encarga sobre todo de impulsar el desarrollo humano, la educación, la formación, el desarrollo de jóvenes, de niños y niñas. Trabaja sobre todo en pensar y desarrollar actividades en los sectores o grupos prioritarios de nuestra provincia. En este marco nosotros hemos estado trabajando y colaborando con un número de organizaciones, en este caso nos toca con Batman, para coordinar acciones relacionadas justamente a lo que dijo la compañera, trabajar en acciones a los sectores más prioritarios de nuestro país. Bueno, para nosotros es importante primero comentarles cómo surge esta iniciativa, y tiende básicamente a ir potenciando las iniciativas que se generan desarticuladamente. Entonces creíamos que hay una debilidad en torno a que se generan un sinnúmero de acciones en beneficio de los sectores vulnerables, pero para nosotros es muy importante que estas acciones se generen de manera articulada. Y hay un primer desafío con la Fundación BAME para articular algunos proyectos que estamos priorizando en este momento para que este sector marginalizado de la ciudad, en este caso estos sectores que siempre han tenido necesidades, pues puedan recibir las ayudas y estas ayudas complementarias en torno a esta articulación conjunta. Yo creo que los esfuerzos cada vez cuando se suman muchos más actores son positivos en torno a potenciar una política pública que restablezca los derechos de este sector prioritario en el Cantón y en la provincia. La firma de convenio tiene un tiempo de cinco años y básicamente también es susceptible a que se pueda renovar. Buen di 600 1 1 2 2 7